¡Que te jodas! ¡Y que chingas su madre! ¡Ciertas personas de VRCast! ¡Todos vienen a nosotras! ¡Exacto! ¡Ay no mami! ¡Ay no! ¡Ay no mami! ¡Santo Jesús delito! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Lo sabes! ¡Lo sabes y lo sé! ¡Y yo gracias por este momento, Ángela! ¡Y yo si morimos! ¡Y yo vivimos chido! ¡Te quiero! ¡Gracias por tu amistad! ¡Gracias por todo! ¡Ay no mames! ¡Mamá, papá! ¡Si están viendo esto, los años! ¡Ay mierda! ¡Venga, venga, venga! ¿Estás listos? ¡No! ¡No! ¡Está bien! ¡No mames! ¡Ay no mames! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡No mames! ¡Ni puedo gritar! ¡Ay puta madre! ¡Oye, no está tan feo, eh! ¡Se siente como una montaña cruzada! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué cool! ¡No entiendo como la gente se desmaya! ¡Ay, qué despeinado y todo! ¡Oye, no mames la vista! ¡Está cabrón! ¡Otra, otra! ¡Otra, otra! ¡Otra, otra, otra! ¡Otra, otra, otra, otra! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo, tío! ¡Guau! ¡Se me va a secar hasta la boca! ¡Qué guapo! ¡Jurrei que iba a estar peor! ¡Esto es la cámara! ¡Sí! ¡Woo! 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 ¡Sobrevivimos! ¡Woo! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué chulo! Podríamos hacernos hasta viral con esto. ¡Madre mía, qué chulo! La verdad que no es para nada, ¿eh? ¡No! ¡No! Le hacen más a la mamada. ¡Sí! ¡Woo! ¡Huevos! ¡Woo! ¡Woo! ¡Oh, all right! ¿Cómo fue eso, chicos? ¡Awesome! ¡Así, yo te dije, tuve, no te scared de ti! ¡Hey! ¡I know! ¡It was definitivamente no tan bad as I thought! ¡No, right, babe! ¡I know! ¡Feed up for me, guys! ¡Feed up! ¡Yup! ¡Feed up! ¡I've seen people pass out from this! ¡I'm like, wow! No, no, pero no entiendo por qué es lo que pasa.